Óxido de hierro, naranja, antimonio, negro, azufre y carbón, blanco, silice, morado, magnesio y verde, arsénico. Che, Guardi, sabés más química que Florencia, al final. Esto es dedicado a Flopita. Florencia, aprendé un poco de química, Florencia, eh. Química. Mirá, vamos a explicarle un poco de química, Florencia. ¿Ves ese zumito que sale allá? ¿Qué carajo era? No, ese es el vapor. El vapor, claro, lo que para nosotros sería otra cosa es el vapor. El oro rojo que está ahí en esa zona. ¿Esto? ¿Esto de acá? Es óxido de hierro. Guau, ¿y para qué sirve? No, nada. No importa, no importa para qué sirve Florencia. Lo importante es que... Debido a elementos químicos diferentes. Pará, pará, somos muy turistas.